Finalmente falleció el 4 de enero de 2010, a las 8.40 pm a sus 64 años de edad. De acuerdo con su médico, Sandro falleció debido a un shock séptico, que se complicó con una necrosis intestinal mesentérica y una coagulopatía por consumo, lo que en términos simples se traduce a una infección generalizada.